Preservar el recuerdo de los lugares y de su gente es otorgarles vida después de la vida. Atesorar sobre el papel sus hechos principales garantizan una lección de futuro. Pues he bien sabido que las sociedades aprendemos tanto de los aciertos como de los errores del pasado. De ahí la importancia del acto al que hoy asistimos, el nombramiento de don José Hernández como memorialista oficial de San Bartolomé. Título que supone tanto orgullo como responsabilidad para quien recae. Los méritos que acumula don José son incuestionables, pues su enorme sabiduría es fruto de una ávida curiosidad autodidacta. La misma que le ha sumergido horas, semanas y meses en archivos y bibliotecas, donde entre legajos, polvorientos, actos, actas y volúmenes amarilleados por la historia y por el tiempo, ha rescatado pedazos de nuestra historia. La Comisión Insular de Cronistas Oficiales de Lanzarote, reunida el 4 de julio del 2016, viendo la propuesta de que don José Hernández González cumple con los requisitos determinados al efecto, acordó otorgarle la distinción de memorialista correspondiente al año 2016. Tercero, asimismo, en la citada reunión se acordó comunicar al presidente de acuerdo al interesado, a la vez que se concrete la entrega de dicho reconocimiento, en un acto solemne que se celebrará en coordinación con el excelentísimo Ayuntamiento de San Bartolomé de Lanzarote, en fecha y lugar que se determina. Son las numerosas conferencias, publicaciones, jornadas, artículos, pregones, mesas redondas, gracias a todas esas actividades, hoy los hijos de San Bartolomé, los lanzaroteños, los canarios en general, conocemos la historia, las costumbres, las tradiciones de este municipio de San Bartolomé. Por todo ello, se le honra a usted, amigo Pepe, a mi querido José Hernández, con el honorífico título de memorialista. Felicidades. El homenajeado es una personalidad que con su prestigio, como ha quedado reflejado en la brillante y hermosa y sentida laudatoria que acabamos de escuchar, da continuidad en esta isla a la galería de memorialistas que inauguramos el año pasado con la figura de don Agustín Payares Padilla y que pretendemos que se incremente cada año con los nombres de quienes meditoriamente hayan trabajado en diferentes géneros de la investigación histórica, escrita, oral o gráfica para acrecentar la memoria de nuestra cultura. Ahí están las fotos para el recuerdo, para el acervo cultural, patrimonial y el archivo de nuestro municipio. Ahí está esa entrega de esa credencial, esas palabras de felicitación del presidente de cronistas oficiales de Canarias y don Pepe Hernández González, recibiendo esa distinción, ese honor memorialista de Lanzarote. Ahí está también ese galardón, ese detalle de reconocimiento del Ayuntamiento de San Bartolomé a don José Hernández González, memorialista de Lanzarote, oficial de la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias. Ahí está ese detalle que entrega también don Marcial Pérez para el mérito que ha otorgado hoy la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias y el Ayuntamiento de San Bartolomé a don José Hernández González. Esa foto de familia, los cronistas oficiales de Canarias junto a la Corporación del Municipio de San Bartolomé y el galardonado en este acto, don José Hernández González. Los reporteros gráficos, ahí está Miguel y Francisco José, tomando esa foto para el recuerdo, para el patrimonio del Ayuntamiento de San Bartolomé, de nuestro municipio y también de los medios de comunicación en un día tan importante para este municipio. Hago esto en recuerdo de aquella gente de nuestro pueblo y de Lanzarote que sobrevivieron a la guerra civil y a sus consecuencias, lo mismo que a la Segunda Guerra Mundial, con sus trabajos y penurias. Y la fortaleza de lucha, desde quien trabaja el campo o nuestras vendedoras, comerciantes, panaderos, molineros con muchos problemas, todos ellos salieron adelante y ayudaron a construir un San Bartolomé mejor para otras generaciones, donde cualquier cosa agradecían y disfrutaban del pueblo que ayudaban a construir. Desde los teatros, casi siempre para fines benéficos, la sociedad del porvenir, las fiestas, una plantita que pusieran en la plaza del pueblo, la miraban como de ellos propios, procesiones o fiestas que había y que han llegado a nosotros y no hemos sido capaces de mantenerla. Esta historia que hoy cuento es un homenaje a esos hombres y mujeres que durante su vida trabajaron duramente para darnos una vida mejor en un San Bartolomé mejor, más humano y habitable. Gracias a ellos desde aquí y en el más allá. Y gracias a ustedes por tener la paciencia de escucharme. Aplausos Aplausos Aplausos